A veces en aire, de nuevo en casa guardamos las semillas, las lentejas, los frijoles en recipientes, en botellas también. Y cuando van a preparar lentejas, sus frijoles ¿qué hacen? Toman el recipiente, le empiezan a echar en la cacerola, por ejemplo. ¿Y cómo salen? ¿Como un hilo? No. ¿Salen? Pum, pum, pum. Porque no hay lesión entre esas partículas grandotas de semillas. Es decir, hay algo, hay un algo que mantiene juntas a las partículas de agua, formando esa superficie continua, y que cuando empiezan a caer, ni siquiera ve como un hilo, se empiezan a juntar las moléculas de agua a la tarde, viene juntas, y cuesta el trabajo separarlas. Es por eso que toma esta forma, como de un bonito, el chorro, mientras sea así, con cuidado. Si lo ha hecho, sí sabe esto. Porque la fuerza con la que lo arrojo, es mayor que la fuerza de adhesión entre partículas de agua. Se empiezan a separar, entonces quedan disparadas. Si la fuerza es pequeña, van a mantenerse juntas, porque hay una fuerza que las mantiene juntas. ¿Cómo se abre esa fuerza? Es la fuerza que mantiene la superficie del material, en este caso del líquido, en este caso del agua. Esa fuerza es la tensión superficial. Porque el paro muscular es la fuerza de las partículas que traen la superficie de la materia. Hay una tensión superficial en las moléculas de mi lina de este borrador. que la mantiene juntas. Es muy grande esa fuerza. Para yo separar las, tengo que usar una fuerza mucho mayor para separar las moléculas de mi lina que está en la superficie. En el caso de la raza menos, pero es también una buena fuerza bastante grande. ¿A algunos de ustedes les gusta nadar? ¿Se arrojan clavados cuando van a la alberca o a la playa? En la playa hay que hacerse relacionar con la tensión superficial de la playa. No, pero vamos a ver, capítico. ¿Cómo lo hace para lanzarse un clavado? Como que, supongo, la parte del cuerpo es como... Ah, le hacemos así. Para que pueda entrar y no... ¿Qué pasa si no va así? ¡Ah! Duene. 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 Y sale uno con la panza roja, 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 roja. ¿Por qué? Por la fuerza de la tensión superficial del agua con la que uno se estrella cuando cae. Es casi, casi como tienes el panzazo sobre el piso. Nada más que en el caso del piso, pues aunque le hagan así, termina cuando se lo roto. Pero en el agua, yo tengo una masa que al estarla acelerando va a tener una fuerza. Y esa fuerza sobre unidad de área de hecho de expresión. Ahora sí. Ahora sí. ¿P es igual a la eje de A? No es lo mismo que yo una roja de panza donde es toda esta superficie en la que está dispersando mi sempleje 55 kilogramos, a que yo junte todos esos 55 kilogramos, ¿Qué superficie tendrá el perfil de mis dos manos? ¿Cuál es la fuerza, cuál es la presión que ejercen 55 kilogramos sobre esta superficie que se ve aquí, esta superficie está en la zona? Ok. Y además, ¿de algo así? Para tratar de incluso no ofrecer la superficie del cráneo. Ya cuando llega el cráneo al agua, esta superficie abrió un hueco en la superficie del agua. Ya venció más fácilmente la tensión superficial. Y uno se las tomó menos. Entonces, la tensión superficial es esta fuerza que mantiene a la materia junta formando superficies. Y es, por ejemplo, lo que vemos... ¿Qué es lo que viene aquí? Voy a estar a la sanal barbaria para que tengamos más tiempo de verla. ¡Ay! Siempre esto se ve... ¡Ay! Pues ya tiene tiempo, ¿estás? Tiempo tiene como seis años. ¡Ay! ¡Tensión superficial! Alcanzamos a ver aquí La superficie La vamos a ver más adelante Ya que veamos otro fenómeno Que tiene que ver con Los diferentes estados de la materia Y cómo la luz, por ejemplo Se comporta cuando pasa a través De materiales en el estado de agregación O incluso No porque sean gas líquido y sólido Sino cuando pasan de Un líquido a otro semilíquido De diferente Viscosidad, cohesión Densidad ¿Por qué? El hecho es que ¿Esto con qué se hace? Se hace con El jabón Y el disuelto en agua O con detergente Que es parecido al jabón El jabón es natural Los detergentes son artificiales Son moléculas Antipáticas Si lo cual no son eso No confunden con las antipáticas Son otras Que por fuerzas Intermoleculares se mantienen juntas Y de hecho Este Se mantienen juntas Por esas fuerzas Que le dan En el superficie Se empiezan a romper Antes de que golpeen Incluso Porque El Esa superficie ¿Cómo es? Las pompas de jabón Las bombas Que nos evitan ¿En qué estado de relación Se encuentran? ¿Sólido? ¿Líquido? ¿O gas? Son líquidas O son semi-líquidas Pero son líquidos arreglados Algo muy importante Tanto en los sólidos Como en los gas Los retornos líquidos Es cómo se arreglan Las partículas Que nos conforman Y voy a hacer un último Esquema Desde ellos Hemos hablado mucho Del agua Y vamos a seguir Hablando del agua Como buen biólogo Dependemos de ella Sin profundizar más En la El porqué de esto Que lo vamos a ver Más adelante Las moléculas de agua Se unen entre sí Por fuerzas Pero esas fuerzas Tienen orientaciones Por la estructura química Y molecular La verdad Esa estructura Es importante Para las propiedades Que tiene el agua Tanto el extracto Sólido Como líquido Como gas Aunque cambien De producción Porque están muy bien Por ejemplo En el caso de los gases Son los líquidos Esta estructura Más como se mantiene Regular No constante Quiere decir Que está aquí Se separa un plato Y se va a poner Se separa un plato Y se va a poner Es una estructura Dinámica Pero Que se reproduce Se mantiene Estadísticamente En el tiempo Lo único Pasa con las Solicias Y las lujas Esas moléculas Están Unidas Del movimiento También están Fuerzas A la fuerza De la Gravedad Entonces Aunque parecen Esferas Perfectas No lo son Porque la fuerza De la Gravedad Las está Jalando Y el agua Empieza A expir Tienen agua Tienen Las moléculas De jabón Con el Tergente Empiezan A ser Traídas Por la Fuerza Gravedad Entonces Empiezan A gravitar Se empiezan A escurrir De arriba Hacia abajo Y las bombas De jabón Siempre se rompen De arriba Hacia abajo Se le hace Un oído Al arriba ¿Por qué? Porque la Fuerza De gravedad Es mayor Que la Fuerza De cohesión La fuerza Que mantiene En contra La tensión Superficial De las De las Moleculas Que los Forman Que son En este Caso Desfrutando Podemos Usar Exactamente Como líquidos Sencillos Porque son Están formadas Por más De un Compuesto Tínico Son Mestras Ya dijimos Que tienen Agua Tienen Jabón Intergente Pero también A veces Pueden Alguna Otra Sustancia Para dar Mayor Fuerza De cohesión Y un Último Comentario Respecto La estructura De estas Cosas Que vimos Es muy Parecida A la De las Cernas Y con Esto Termino Nada más Reformando Que Vamos Ahora A Utilizar Esto Que Realizamos Del estado De Regación De la Materia Y Sobre todo De las Partidades De los Líquidos Repasen De cualquiera De los Apuntes Que Estaban En el sitio web Porque Ahora Vamos A Empezar A A Ver Cómo Son Las Mezclas De Líquidos Aunque En el Camino Vamos A Mencionar Mezclas De Otros Compuestos Que Se Encuentran Con Líquidos Que Son Fundamentales Para Entender El Importamiento De Los Seres Vivos En Sus Propiedades Psicoquímicas Y El Impacto Que Tiene Esto En La Biología Y Con Esto Terminamos El De Hoy Preparar El Es Muy Importante Porque Tiene Que Ver Con Las Mezclas De Sustancias Sobre Todo Con Algo Que Aparente Que Ya Vieron En Los Tipos De Mestras Y La Relación Entre Componentes De Las Mestras La Relación Se Da A Través De Concentración Por Ejemplo Y Hay Varias Unidades O Formas Que Pueden Medir La Cantidad De Materia Por Unidad De De Mestras O Unidades De Concentración La Más Comunemente Usada En Biología O En Química Es La Concentración Moral La Está La Concentración Moral La Concentración Por Centual También Se Maneja En Esta Concentración Gramos En Volumen O Gramos Sobre Litro O Miligramos Por Litro Y Hay Otra Que Es Muy Poco Usada Pero Es Importante Porque Tiene Nos Dice Mucho De No No Problema De Concentración Concentración Moral Tiene Que Ver Con Experimento Que Van A Hacer Los Más Léanlo Repáganlo Si hay dudas Plantéen Las Más Del Más Por Favor Dice